Si yo fuera un químico nuclear, inventaría la fórmula ideal, mezclaría la paz con el amor Y una vacuna hallaría contra el dolor, por eso, dímalo químico, dímalo químico Si tuviera la fórmula ideal, a todo el mundo haría yo cantar No, 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 no quieras, no solo habría paz Y a los pueblos me daría felicidad, por eso, dímalo químico ¡Oh, oh, 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 oh!